Hoja de Ruta Electoral Claro, y es momento de conectarnos con nuestra Hoja de Ruta Electoral y hoy día estamos acompañados junto a los candidatos y la candidata a alcaldesa, alcalde y alcaldesa por la comuna de Providencia. Providencia tiene una proyección de población de cerca de 164 mil habitantes según el censo del 2024 y actualmente la cantidad de votantes tiene una relación similar. Evelyn Matei es la actual alcaldesa de esa comuna y no va a la reelección. Nosotros ya nos encontramos en el estudio con, como decíamos, los candidatos y la candidata a suceder a Evelyn Matei. Los vamos a presentar. ¿Cómo están? Muy bien, pues. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a partir entonces por las damas. Macarena Fernández, del Frente Amplio, del Pacto Contigo Chile Mejor. Tiene 33 años, ingeniera agrónoma de la Universidad Católica. Antes de esta elección se ha desempeñado como concejala de la comuna, así que conoce bien los problemas y las virtudes de la comuna. Sus ejes de campaña, la fiscalización, la ecología, la sustentabilidad y el feminismo. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos también junto a Jaime Belolio, él es de la UDI, del Pacto Chile Vamos, 43 años, 4 hijos, ingeniero comercial de la Universidad Católica, con un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago, presidente de la FEUC, fue diputado, fue presidente de la FEUC, diputado y también ministro secretario general de gobierno en la administración de Sebastián Piñera II. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias. Bienvenido, Jaime. Bienvenido. Y por último, presentamos a, ahí me corrige el candidato, Drassen Markuzovic. Así es. Drassen Markuzovic, del Partido de la Gente, del Pacto Partido de la Gente Independiente, tiene 27 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Santiago, asesor político, se considera un libertario, de hecho es presidente del Movimiento Libertad Ciudadana y fue candidato ya a diputado en el año 2021 por el Distrito 8. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Daniela Aros, del Partido del Pacto Social Cristiano, y Cristian Alday, ecologista, animalista e independientes, nosotros les cruzamos la invitación, como lo hemos hecho en cada uno de estos foros, sin embargo ellos desistieron esta invitación o la rehusaron, no nos explicaron las razones, lo lamentamos porque como siempre los micrófonos y las cámaras de Radio Pauta están abiertas para todo tipo de opinión y debate de ideas. Bien, comenzamos entonces con esta hoja de ruta electoral con los candidatos a la Comuna de Providencia y vamos a abordar temas de seguridad primero. Queremos escuchar a los candidatos en sus propuestas para abordar la situación de seguridad. Según datos del portal SEAD para el año 2023, estos son datos del Estado, la Comuna registró más de 4.800 delitos violentos el año pasado, 5 homicidios en total, 1.600 robos por sorpresa. Ahora en los primeros dos trimestres del año 2024 se registran más de 1.290 delitos violentos. Hasta ahora, según esa misma base de datos, ningún asesinato. Hay comunas que pueden estar mejor que otras, pero de todas maneras ninguna comuna está exenta al problema que significa la seguridad y la criminalidad en un contexto donde a nivel nacional esto ha ido en aumento. Por eso queremos conocer las propuestas de los candidatos en esta materia. Vamos a comenzar con la candidata del Pacto Contigo Chile Mejor, Macarena Fernández. Macarena, bueno, y para todos los candidatos, tendrán un minuto y medio para que puedan explayarse y responder con sus propuestas. Macarena, ¿cuáles serían las prioridades en materia de seguridad en caso de que usted resulte ser electa alcaldesa de Providencia? Un minuto y medio. Gracias, Sebastián. Bien, hemos visto que para enfrentar la delincuencia tienen que haber dos caminos al mismo tiempo, que es la prevención y la reacción y enfrentar el delito. En relación a la prevención, los vecinos de Providencia tienen mucho que decir porque cada barrio es distinto en su realidad. Por lo mismo, vamos a crear los primeros 15 comités de seguridad en Providencia. ¿Por qué digo 15? Uno, porque ya existe uno que está creado en el barrio Bellavista. Debido al abandono que han sentido de parte de la municipalidad, los vecinos decidieron autoconvocarse y organizarse para crear el primer comité de seguridad. ¿Y en qué consiste un comité de seguridad? Un comité de seguridad es una organización funcional que se forma a través de aproximadamente 15 vecinos, el cual pueden postular, después de un tiempo de creados y formalizados, a distintas postulaciones y subvenciones, por ejemplo, desde la municipalidad, del gobierno regional y de otros estamentos y podrían postular, por ejemplo, a cámaras de seguridad, a reductores de velocidad, pero también a generar, por ejemplo, encuentros vecinales que les pueden colaborar para tomarse los espacios y así también evitar y prevenir el delito. ¿Eso es distinto al rol que juegan las juntas de vecinos? Es distinto porque una junta de vecinos es una organización territorial y esta es una organización funcional. La idea no es reemplazar las juntas de vecinos, sino que poder trabajar en conjunto. Es más, en Barrio Bellavista el Comité de Seguridad trabaja en conjunto con la junta de vecinos también. ¿Y por qué 15? Porque hay 16 unidades vecinales, entonces queremos aportar a un número realista. Bien, me he escuchado Ana Macarena Fernández, candidata del Pacto Contigo Chile Mejor. Seguimos con Jaime Belolio, el candidato del Pacto Chile Vamos. Jaime, si es que llegara a ser alcalde, ¿cuáles serían sus énfasis en materia de seguridad? Un minuto y medio. Bueno, nosotros tenemos una comuna que es muy diversa en sus distintos barrios, como decía Ana Macarena, pero al mismo tiempo le presta servicio a más de dos millones de personas que transitan todos los días por la comuna, particularmente muy cerquita aquí donde está la radio, cerca de la estación Todalaba y el eje mismo de Avenida Provincia, lo cual significa que tenemos que prestarle servicio a esas dos millones de personas en seguridad, en veredas, en movilidad, en parques, plazas, etc. Con eso quiero decir que lo que pasa en Provincia no se queda en Provincia, sino que pasa en la región. Y por tanto necesitamos mejorar nuestras condiciones de seguridad, pasando de 285 cámaras que están hoy día conectadas a la central de televigilancia en el segundo piso de la comisaría, en Miguel Claro, que es la única que existe de esa forma. Nosotros queremos pasar de esas 285 a mil cámaras. ¿Cómo lo queremos hacer? Sí, mil. ¿Cuánto cuesta eso? Las Condes tiene 3.000 y la inversión no es tan alta por varias razones. La primera es que hoy día el comercio establecido tiene cámaras que están mirando hacia afuera y por tanto tú puedes generar esos convenios, junto también con la creación de comités de seguridad, como dice Macarena. Ahora, nosotros estamos aspirando un poquito más, nosotros queremos hacer 100. ¿100 qué? 100 comités de seguridad para poder coinvertir. En el caso de La Reina tienen entre 350 y 400. 30 segundos. Es distinto porque obviamente son más viviendas unifamiliares, a cambio acá son más edificios, pero el mismo edificio te permite que sea en sí misma un comité de seguridad que permita tener conectada una cámara. Y por último, nosotros creemos que las personas están más seguras no en la medida que se encierran más, sino en la medida que ocupamos más nuestros espacios públicos. Y por tanto, la iluminación, la cultura, el ocupar los cierres de calles y el tener a las familias que estén ocupando los espacios públicos es la mejor manera de estar más seguros en la comuna. Escuchaban a Jaime Belolio, candidato del Pacto Chile. Vamos a la Alcaldía de Providencia. Seguimos en esta ronda abordando temas de seguridad con el candidato del Pacto Partido de la Gente, Dracen Markuzovic. Si usted llegara a ser alcalde de la Comuna de Providencia de Dracen, ¿cuáles serían las medidas que implementaría? ¿Qué énfasis pondría un minuto y medio a partir de ahora? En primer lugar, hay que tener en cuenta que se debe fortalecer el perímetro de la Comuna de Providencia, especialmente en las fronteras que tenemos con Ñuñoa, Recoleta y Santiago. Santiago se ha transformado en la comuna con mayor tasa de homicidios a nivel nacional y es una delincuencia, un crimen organizado que va subiendo desde Maipú, Estación Central, Santiago y su siguiente paso va a ser la Comuna de Providencia. Por lo tanto, es importante priorizar el foco en la frontera de la comuna. ¿Y cómo abordar ese tema, el de la frontera? Con pórticos de seguridad, especialmente en el eje que es en el eje Alameda, donde está el Plaza Baquedano, colocar pórticos de seguridad. Estos pórticos de seguridad se utilizan bastante en Europa y especialmente en China. Yo trabajo como asesor de la Comunidad China en Chile y estos pórticos de seguridad tienen cámaras especiales con un sistema de inteligencia artificial integrado que detectan movimientos, especialmente con autos robados. ¿Y puede detectar identidad? También. Movimientos sospechosos en el que se tienen que identificar y priorizar la ayuda que debe tener con carabineros y el 1414 para poder ir a prevenir el delito, porque ese es el deber del municipio, prevenir el delito. ¿En términos de las arcas municipales? Por Cámara Municipal, y esto se utiliza en la ciudad de Fujian, en China, alrededor de 4 a 5 millones de dólares. Pero eso es una conversación que debemos tener con el Consejo Municipal y también con la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder utilizar este programa. He escuchado a Adrasen Markuzovic, candidato del pacto partido de la gente. Tenemos espacio de 30 segundos también por si quieren hacer alguna réplica o profundizar en alguna de las ideas. 30 segundos disponibles para quien estime conveniente usarlo. Siempre es bueno profundizar. Macarena. Sí, porque aprovechando yo cuando partí diciendo que había que prevenir y reaccionar, una de las propuestas que tenemos es el Plan Intercomunal de Seguridad que busca la parte de la reacción. Y esto, a diferencia de Adrasen, que quiere alejarse de las demás comunas, yo quiero hacer un trabajo en conjunto con ellas, todas las que están alrededor de la comuna y también trabajar además con Fiscalía, Carabineros y la PDI, que ya se hace. Y bueno, la verdad es que nos farreamos una oportunidad muy importante en Providencia que es incorporarnos al proyecto Nueva Alameda que es del gobierno regional liderado por el gobernador Orrego que tenía que ver con patrullaje regional de seguridad para toda la Alameda. He escuchado a Ana Macarena Fernández, candidata del pacto contigo Chile Mejor. Jaime Beloli ahora. Sí, a ver, es muy importante lo que pasa en los bordes de la comuna porque particularmente la comuna de Santiago y Recoleta son comunas administradas por el Partido Comunista que es socio del Frente Amplio que han tenido una mirada absolutamente ambigua sobre el manejo de la seguridad. ¿A qué se refiere? Que justificaron la violencia para el estallido social, que se derrocaron un gobierno democráticamente electo, estuvieron a favor de la refundación de Carabineros y terminaron como tal, no apoyaron a la institución de Carabineros y eso pasa a la cuenta. Entonces hoy día de pionón hacia abajo opera el crimen organizado en la impunidad completa y total. En Santiago se fue más de un millón de personas. Entonces hay que fortalecer los bordes de la comuna y de todas maneras con Ñuñoa se ha trabajado mucho mejor, eso sí. Escuchaban a Jaime Belolio. Vamos ahora con la réplica final de Dracen Markuzovic. 30 segundos, Dracen. Sí, a ver, no se trata de alejarnos de las comunas. Hay que hacer un trabajo integral con todos los que estén de acuerdo en favorecer la seguridad para los ciudadanos, pero eso debería pasar más por el gobierno regional y por las instituciones involucradas que son la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio del Interior. Pero es cierto y es la realidad que ven los vecinos que la delincuencia está más fuerte en Santiago que en Providencia. De aquí no nace la delincuencia, nace de bandas extranjeras y uno tiene que prevenir el delito. Entonces tenemos que trabajar con todas las instituciones gubernamentales involucradas. Escuchaban a Dracen Markuzovic, candidato del Pacto Partido de la Gente. Hoja de Ruta Electoral Estamos al aire, tenemos una cordialidad aquí, entrañable, envidiable. En otros foros que hemos tenido no había sido así durante los comerciales. Recordarles que estamos conversando con los candidatos y la candidata a la Alcaldía de Providencia, Macarena Fernández del Frente Amplio, del Pacto Contigo Chile Mejor, también con Jaime Belolio de la UDI, del Pacto Chile Vamos, y también con Dracen Markuzovic, del Partido de la Gente, del Pacto Partido de la Gente e Independientes. Nos vamos a tomar un minuto para hacer una pregunta más bien personal, de ideas, para que los vecinos de Providencia, también vecinos y vecinas, sepan más o menos qué están pensando los candidatos y la candidata. Y en este caso van a tener un minuto para su respuesta. Vamos a partir con Dracen, porque cuando lo presentamos decíamos que él se consideraba un libertario, de hecho el presidente del Movimiento Libertad Ciudadana, entonces queremos tener algún detalle un poco mayor al respecto. ¿Qué es o qué considera Dracen, del Partido de la Gente, Dracen Markuzovic, ser libertario, si estás pensando en algo cercano a lo que hace Javier Milei en Argentina? Esa es una excelente pregunta que he estado esperando que me hicieran. Sí, soy de la línea de pensamiento Javier Milei. El libertarismo es el respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. En realidad es una ideología y una forma de pensar, no solamente política, sino también civil, en el que una persona puede desarrollarse según estime conveniente, perseguir sus propios sueños sin que venga un tercero, especialmente... ¿Con mediación del Estado? Idealmente que no sea con mediación del Estado para que tú hagas lo que desees hacer con tu vida, con tu futuro. ¿Y de qué forma se manifiesta eso en el municipio, por ejemplo, a nivel municipal? A ver, en la administración municipal no tiene que ver tanto la ideología porque ahí tiene que ver con gestión y mantenerse dentro de la normativa municipal. Pero sí es importante para ciertas políticas públicas a nivel macro tener una ideología firme que vaya en defensa de las libertades. ¿Pero a mi ley no le está yendo tan bien ahora? ¿Está bajando la popularidad, por ejemplo? Depende. Yo pienso que si está bajando la inflación está mejorando mucho en la inversión y la certeza jurídica y económica de Argentina. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con el turno de Jaime Belolio, candidato de la UDI, del pacto Chile Vamos. Jaime, es inevitable la polémica sobre los sueldos, los altos sueldos o el alto sueldo en la Universidad San Sebastián y la contratación de distintos personeros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en esa casa de estudio. Usted ha sido académico, académico de la UNAV. Me imagino que no le pagaron un sueldo tan alto. Sin embargo, queremos tener su visión, su opinión sobre esta situación y sobre este sueldo que aparece a propósito de la libertad. Marcela Cubillo apelando a la libertad como la razón de ser de ese salario. Bueno, primero yo comparto las palabras que dijo Evelin Matei. Para mí, que soy un liberal clásico, creo en la libertad como un principio esencial, pero la libertad tiene que ir acompañada también de la justicia, también de la meritocracia. Tiene que ir acompañada de la relación con las otras personas, porque si yo estuviera completamente aislado, la libertad no tiene sentido, sino en la interrelación con otros. Aunque sea una relación entre privados. Lo que quiero decir es que no basta la mera libertad, sino que también tiene que estar acompañada de la justicia y del mérito. Segundo, una persona de la universidad salió el fin de semana e hizo una entrevista donde decía que este era un sueldo que se escapaba completamente, que era la única situación. Obviamente que no parece por lo que allí mismo decía, un sueldo evidentemente muy alto. ¿Descarta que la OSS sea una caja pagadora? Y eso es lo último que quería decir. Yo creo que hay que tener cuidado para todas aquellas personas que han y hemos pasado por el mundo público y también hemos estado buena parte de nuestras vías también haciendo clases. Yo partí haciendo clases mientras estaba en la universidad. Hice clases también algunas veces en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Desarrollo, en muchas distintas partes. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero obviamente que de nuevo para mí la libertad no es absoluta, sino que tiene que ver en la relación con otras personas. Gracias. Perfecto. Ahí estaba entonces la respuesta de Jaime Belolio, candidato de la UD al Pacto Chile Vamos. Y Macarena Fernández del Frente Amplio del Pacto Contigo Chile Mejor. Macarena, usted hizo una denuncia respecto de un convenio de 320, 321 millones de pesos con la Universidad de San Sebastián y la Municipalidad de Providencia, pero la alcaldesa a través de sus redes sociales y también a través de un comunicado de prensa de la propia municipalidad salieron a descartar este convenio y usted escribió una carta en el Mercurio donde dice que la alcaldesa de Limatey debería leer lo que firma por un oficio que le respondieron a usted por transparencia, pero ahí usted dice que hay un posible destino de estos 321 millones de pesos a la Universidad de San Sebastián. Entonces, para entender lo suyo es una denuncia sobre un traspaso de recursos de la Municipalidad de Providencia a la Universidad de San Sebastián o de algo que se evaluó, que se pensó. ¿En qué consiste efectivamente la denuncia? Ya, qué bueno que lo preguntes porque así va a quedar bien clarito. La denuncia que yo hice a través de las redes sociales y después a través del oficio pidiendo explicaciones es sobre la evaluación de un posible convenio. Nunca acusé sobre el traspaso de platas, que quede claro. Hoy día justo también estuvimos conversando. ¿Tienes crítica del tema ahí? No, para nada. Yo creo que es necesario que se transparente el no uso de recursos que tienen que ver con los programas de prevención del consumo problemático de alcohol que tiene que... Solamente esos 320 millones que se han ido acumulando en 7 años tienen que ser utilizados en eso. Pero bajo la denuncia que usted hace entonces todas las municipalidades deberían transparentar también lo que están evaluando porque finalmente lo irregular sería el traspaso de fondo, no pensar en traspasar los fondos. Mira, la verdad es que a mí lo que me pasó es que cuando vimos esta transparencia que tuvimos que generarla ya que no me contestaron tres veces la consulta, vimos que se estaba evaluando este traspaso solamente a la Universidad de San Sebastián y después hoy día en el consejo me dijeron que además se estaban evaluando otras instituciones. Entonces, a mí me gustaría saber la claridad de la transparencia y creo que tengo el derecho también como concejala de exigir transparencia en los recursos. Muchas gracias. Bien, estamos en vivo 7 con 40 aquí en la 100.5 hacemos hoja de ruta electoral con los candidatos y la candidata alcalde y alcaldesa de comuna de Providencia. Vamos a abordar un tema también bien relevante. Ya lo deslizábamos en la conversación anterior en materia de seguridad. Providencia es una comuna de tránsito para millones de personas diariamente y esto nos lleva también a un asunto bien relevante que tiene que ver con el comercio ambulante. Según datos de finales de 2023 aportados por la Municipalidad de Providencia con carabineros se cursaron cerca de 700 multas al comercio ambulante e infracciones a personas que compraban en dicho comercio y este tema es uno bien relevante también no solo desde el punto de vista de la seguridad sino también del transporte del uso de espacios públicos entre otras cosas. Vamos a conversar de estos temas con los candidatos. Tenemos un minuto y medio para escuchar las propuestas de Drasen Markuzovic el candidato del Pacto Partido de la Gente a partir de ahora. A ver, la guerra contra el comercio ambulante el comercio ilegal es una batalla muy difícil de ganar. Entonces, dentro de estos dos periodos que ha tenido Abel y Matei no se ha podido conseguir la erradicación total del comercio ilegal. ¿Usted cree que es posible erradicarlo totalmente? Yo pienso que hay que cambiar de foco. Hay que progresar, pasar de los comerciantes que son informales y que puedan pasar un proceso de formalidad en el que nosotros podamos apoyar a estas personas para que puedan pasar, como dije, a la formalidad y que puedan dejar de trabajar en las calles, hacer convenios con instituciones de educación superior para darle certificaciones, cursos, que tengan oficios y que puedan llevar el sustento a sus hogares porque eso ya tiene que ver con un aspecto social de empatía y de lógica porque no basta con que yo lleve a los guardias municipales, a carabineros, a que los corra de los espacios que ellos están ocupando en la vía pública porque van a volver, incluso si yo les requiso su mercadería, sus pertenencias, van a seguir yendo, entonces nos transformamos esto en un ciclo de ir y venir y mejor es focalizar todos los recursos en darle las oportunidades a estas personas para que puedan pasar la formalidad y que no dependan de vender en la calle. ¿Cómo formalizarlo, Dracen? ¿Dándole un espacio municipal, por ejemplo? Dos opciones, primero con talleres municipales en el que podamos dar capacitación, con respecto a que puedan terminar su educación primaria, secundaria y después tomar con los convenios que hacemos con estas instituciones de educación superior cursos y certificaciones. Escucharon a Dracen Marcusevich, el candidato del Pacto Partido de la Gente. Seguimos con Jaime Belolio, candidato del Pacto Chile Vamos. ¿Cómo abordar el tema del comercio ambulante, Jaime? Yo hoy tengo una mirada distinta. Yo creo que el efecto llamada que significa es lo que acaba de proponer Dracen en espécimo es lo que hizo Santiago y generó un caos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una política de tolerancia cero, es decir, permanentemente estar combatiendo el comercio ilegal porque compite deslealmente con el comercio que está legalizado, que está formalizado. Más de la mitad de los recursos municipales proviene de las patentes y los permisos y por tanto a ellos nosotros nos debemos así como queremos fiscalizarlos para que sean buenos vecinos también tenemos que entregarles ciertas certezas y esa es una de ellas. Nosotros vamos a tener un equipo que es en contra de las incivilidades y esa es una tarea que es permanente así como hay rayado, así como hay basura, así como hay personas a veces que están tomando a las salidas de metro, así como hay otros que están fumando marihuana en distintos lugares, el comercio ilegal le roba las veredas a los peatones, muchas veces son parte de mafias organizadas para robar celulares y otros. ¿Y cómo se cubre toda la comuna? Hay ciertos puntos que son más críticos y por tanto no basta con tener carros y nosotros queremos fortalecer muy fuertemente el 14-14 sino que también es una brigada a pie y en bicicleta para estar permanentemente correteando una y otra vez ese comercio ilegal hasta que uno gane y tome esos espacios. Hay también algunas opciones urbanas que uno puede hacer. Me he juntado con muchos urbanistas para ver lo que le llaman ellos acupuntura urbana, es decir, son espacios pequeños de intervención no grande que genera un ambiente digamos en una cuadra y después otras porque de nuevo como decía antes tenemos que ocupar bien nuestros espacios públicos para sacar aquello que son estas incivilidades que producen un deterioro de la comuna. Entonces hacer el efecto de llamada como se hizo en Santiago Centro me parece que es una muy mala idea. Escuchaban a Jaime Belolio el candidato del Pacto Chile Vamos. Seguimos con Macarena Fernández candidata del Pacto Contigo Chile Mejor. ¿Qué propuestas tiene para abordar el tema del comercio ilegal a partir de ahora un minuto y medio Macarena? Vamos a crear la unidad de comercio ambulante cero que estará alojada en la nueva dirección de seguridad municipal. Providencia no tiene dirección de seguridad municipal solamente depende del 1414 y la asociación chilena o sea la asociación de seguridad que es privada. Y esta unidad de comercio ambulante cero lo que va a buscar es no podemos prometer la erradicación porque es bastante difícil y muy falso de mencionar sino que sí mantener un trabajo persistente y en alianza con carabineros para poder alojarnos en puntos específicos de la comuna para que no haya más comercio ambulante ahí. Y de ahí ya empezar a expandirnos. Es móvil, ¿no? Y va por toda la comuna. Claro, por eso. Empezar a expandirnos y tomarnos los espacios públicos por ejemplo con una seguridad móvil estamos pensando que hayan más ferias también de emprendedores y también hay que pensar que como decía Drassen el comercio ambulante también tiene un ámbito más social. Hay comerciantes ambulantes que llevan años en Providencia y a ellos también podemos llegar y ofrecerles decirles que les conviene mucho más formalizarse Hay que lograr esos incentivos y por ejemplo tenemos el departamento de emprendimiento local con el cual podemos trabajar junto con ellos para que se den cuenta de que formalizados pueden optar a mejores alternativas también y así también poder hacer crecer su negocio y por eso mismo también fortalecer el departamento de emprendimiento local para que haya también muchas más posibilidades de entrar. Muchas veces pasa que en las ferias todos los días son las mismas personas las que están vendiendo y aquí queremos que lleguen a más vecinos de Providencia. Vamos a dar una ronda para profundizar en algunas ideas Drassen comenzamos contigo respecto a este tema el de comercio ambulante también sobre esta idea de poder formalizarlo Jaime planteaba que eso era una mala experiencia dada la situación que se había vivido en Santiago ¿Cómo respondes a eso? Bueno, si yo siguiera la fórmula de Jaime que es la misma lógica que tenía Abel y Matei no podemos erradicar el comercio ambulante porque es una salida laboral frente a la mala economía del país y cuando tienes mala economía no hay trabajos no hay trabajo formal entonces la gente tiene que buscar la manera de subsistir si no hay otra forma entonces hay que diferenciar entre el comercio ilegal y el comercio informal y esa es la diferencia que yo hice el comercio informal son personas que como no tienen otra opción de buscar el sustento para sus hogares tienen que estar en la calle pero el comercio ilegal aquellos que falsifican poleras que tienen lazos con narcotraficantes hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley tiempo Jaime lo que pasa es que es una diferencia semántica que no existe en la ley digamos o está el formalizado que es el que paga patente paga los impuestos y por tanto contribuye a la comuna o está el que no está y por tanto cosas distintas son los artesanos eso es otra cosa distinta que yo invitaría a que se informara un poquito más al respecto entonces aquí la política tiene que ser clara nosotros necesitamos revitalizar el eje de avenida providencia para evitar el deterioro tal como ha pasado con Santiago Centro y para traer mejor inversión necesitamos dar certezas en los permisos y también la seguridad entonces en eso uno de los temas que más me han tocado los locatarios y personas que quieren invertir en la comuna tiene que ver con esto que es lo que vamos a hacer en materia de perseguir y de hecho perdona que me extienda un segundo pero fue algo que hizo además el consejo que aprobó un nuevo método para incautar los artículos que las personas están vendiendo de manera ilegal y eso ha significado mucha mejor eficacia en la persecución del comercio ilegal Escuchaban a Jaime Belolio del Pacto Chile vamos Macarena Fernández del Pacto Contigo Chile mejor Macarena ¿Qué experiencia sacaría o qué lecciones sacaría más bien de la experiencia de Santiago respecto al manejo del comercio ambulante también? El gobierno de Irací Hasler llegó con una propuesta también de legalizar a la mayor cantidad de vendedores ambulantes y no le ha ido tan bien Yo creo que hay que tomar las cosas buenas y también las cosas malas para no repetirlas pero en Providencia hay una realidad bastante distinta la que es Santiago no tenemos tanto comercio ambulante y eso es muy bueno pero también tenemos puntos en los cuales se ha aglomerado mucho comercio ambulante el ejemplo icónico es aquí cerquita el Costanera Center la salida el cual gracias a este encautante por loteo ha servido mucho más el control pero también tenemos lugares como por ejemplo Barro Italia y también Pionono donde hay mucho comercio ambulante en la cual una forma de poder combatirlo como decía yo es tomándonos los espacios mejorándolos para que sea un lugar para poder transitar y no para tomárselo y puedo hacer una precisión si lo último el Consejo Municipal no aprobó esto de la ejecutación por loteo solamente se nos informó obviamente lo habríamos aprobado no pasó por discusión no era nuestra atribución porque lo hace la asociación claro no es nuestra atribución escucharon a Macarena Fernández la candidata del Pacto Contigo Chile Mejor para el municipio de Providencia bueno en honor al tiempo vamos a tener que acortar el minuto y medio a un minuto pero queremos no queremos dejar de hablar de educación hay una situación con los liceos emblemáticos de Providencia hay un director al menos en el liceo Las Tarrias que fue rociado con acelerante ustedes creen como candidatos que es necesario intervenir los colegios emblemáticos los colegios públicos o van a terminar a través de la ley traspasándose a los SLEP y ahí deja de ser un problema de los alcaldes claro partimos con Macarena un minuto Macarena yo creo que si nos traspasamos o no al SLEP no es decisión del municipio ni del alcalde o alcaldesa sino que es decisión de la ley del ministerio de educación yo si soy alcaldesa y me toca hacer el traspaso lo vamos a hacer lo mejor posible para que cuando se entregue la educación podamos decir con orgullo que Providencia hizo todo lo posible para que el traspaso sea lo mejor posible pero haría la solicitud de que no fueran traspasados los establecimientos ya se hizo así que eso estamos esperando la respuesta pero usted respalda entonces esa idea no la verdad es que no la respaldo yo estoy en favor de la desmunicipalización de la educación pero decidirá el ministerio de educación si es que es momento o no para hacer este traspaso o no y una se apegará a la decisión justo hace ayer estuve en reunión con el sindicato de trabajadores de la educación de Providencia y hoy día tuvimos comisión de educación también en la que se nos presentó el PADEM y pudimos escuchar al sindicato y a los apoderados también tres cosas muy importantes a las cuales se quejan mucho y necesitamos hacernos cargo bastante infraestructura los colegios se llueven y están muy deteriorados problemas de comunicación con los funcionarios y también problemas de convivencia escolar le preguntamos ahora al candidato de la UDI Jaime Belolio del pacto Chile Vamos los colegios se deberían traspasar hay que intervenirlos ¿cómo se frena la violencia al interior de los colegios? su minuto yo creo que los servicios locales de educación pública son una mala política pública así lo expresé mientras fui parlamentario voté en contra de ellos salvo algunas últimas cosas que nos permitieron mejorar el proyecto pero es una mala política porque presume de que todos los colegios son iguales de Arica a Magallanes y la verdad es que no lo son en el caso de Providencia nosotros tenemos todos los años tenemos 10.500 estudiantes 93% de la matrícula no es de la comuna invertimos más de 6.000 millones todos los años ¿no sería mejor traspasarlos entonces? es que si yo soy egoísta te digo sí pero como no lo soy en esto yo creo en la educación pública y creo en la movilidad social creo que se puede hacer realmente a partir de la educación el explorar el máximo potencial de cada uno de los estudiantes en sus aspectos físicos intelectuales espirituales es que yo creo que tengamos la mejor educación pública en nuestros liceos ahora eso sí significa que tiene que haber respeto esa es la contraprestación por parte de las comunidades escolares y lamentablemente a mí me parece que es totalmente inaceptable lo que ha ocurrido con el director del colegio Lastarra yo me he juntado con los directores me he juntado con algunos docentes también con el sindicato y hemos conversado sobre educación sobre lo que pasa al interior de las salas de clase a mí me parece que traspasarlo a los servicios locales solamente empeoraría la condición de hoy día en nuestro liceo y mientras eso no se mejore yo voy a ser un firme opositor de traspasar los colegios gracias y es el turno ahora de Drassen Markuzovic del partido de la gente y del pacto del partido de la gente e independientes ¿qué hacer con los liceos públicos con los liceos que pertenecen a la comuna de Providencia? a ver el tema de los traspasos a la SLEP no pasa por la facultad que tiene un municipio sino que tiene que ver directamente en base a la ley y al Ministerio de Educación tal como decía Macarena ¿pero usted que es un libertario ¿le parece correcto que pasen a manos del Estado? no es una pésima política pública especialmente por la evidencia empírica que tenemos a nivel nacional con los centros con los SLEP que ya tenemos instalados muy conocido es el caso de Atacama en el que la SLEP no funcionó hay un caso hay dos casos exitosos de la SLEP en el sur en Concepción pero tiene que ver más con el liderazgo y la gestión administrativa que tiene el director del SLEP entonces ya no es una falla de la ley simplemente sino que también tiene que ver con la administración estatal de este servicio de educación pública pero con respecto al municipio de Providencia yo pienso que se han implementado muy buenos programas educacionales a través de Evelin Matei y se deberían mantener que pase la educación al Estado es una pésima política pública y así se ha evidenciado a nivel nacional perfecto muchas gracias bueno en honor al tiempo no vamos a alcanzar a dar el tiempo de réplica de los 30 segundos porque se nos fue volando un muy buen foro un muy buen panel de conversación se agradece también el respeto entre los distintos candidatos y la candidata por esta comuna como decíamos estuvimos conversando entonces con Jaime Belolio candidato de la UDI del pacto Chile Vamos también con Macarena Fernández del Frente Amplio del pacto Contigo Chile Mejor y con Drassen Markuzovic del Partido de la Gente del Pacto Partido de la Gente e Independiente les agradecemos por estar aquí gracias a los tres por haber venido por exponer sus ideas y por supuesto les deseamos a todos yo sé que es imposible pero suerte en la elección del 26 y 27 de octubre gracias